Bueno, hoy día de lluvia, llegamos, esto sí lo quiero marcar, siempre antes un momento de debate, un momento de encuentro, de preguntas y respuestas, para allá abordar el edificio. El edificio ingresamos por lo que era el playón de estacionamiento, donde llegaban los autos operativos. Desde ese lugar se sacaba a los detenidos desaparecidos del asiento de atrás, del baúl, y se los llevaba a lo que era el sótano de este casino o casa de oficiales. El sótano era puntualmente el lugar de tortura, luego del cual los detenidos eran llevados por una escalera central, la misma que usaban para, digamos, transitar los oficiales, hasta el altillo o tercer piso, donde eran alojados. Ahí estaba la zona de capucha. También en el tercer piso estaba la zona de pañol, donde se guardaban todos los objetos robados, y la zona de pecera. La pecera es una particularidad de este centro de detención que tiene que ver con que desde la oficialidad de la marina, puntualmente macera, había una utilización de los secuestrados para hacer tareas esclavas. Entonces, en ese marco, la pecera y el sótano, además de las tareas de tortura y, digamos, mantener secuestrados, había acondicionado a sus oficinas para obligar, además, a realizar actividades de trabajo a los secuestrados. Así que, en términos generales, además de la charla y el debate, hicimos un recorrido por este edificio, que hoy está vacío, que es monumento histórico y que es prueba material en la causa, puntualmente, de la ESMA, que se está llevando adelante ahora. También una medida judicial de no innovar, de no modificar el edificio, es un equipo de conservación y preservación que trabaja diariamente buscando esas marcas. Hemos charlado que se han encontrado nombres, fechas, que ayudan, son pruebas materiales, y sigue este edificio bajo esa tutela y esa investigación, para encontrar nuevos indicios que puedan aportar fortaleza a lo que es la causa. O sea, puntualmente, nombre de personas que creyeron haber estado secuestradas en otro lugar y que a partir de ese hallazgo han podido, digamos, retomar su historia, dónde estuvieron y que los convierten en testimoniantes de este lugar también.